Segundo bloque del Explorador y lo seguimos acompañando hasta la hora 12 aquí en la pantalla del 11 TV. Nos sorprendió el fresco anoche, con una alerta de tormentas que finalmente pasó de largo, pero vuelve el calor a la jornada, no se ilusionen, guarden nomás los saquitos, las camperitas, porque va a estar realmente calurosa la ciudad de Paraná en el día de hoy, con una mínima de 16 grados, máxima de 32. En La Paz, según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima va a ser de 19 grados, la máxima de 33. En Concordia, anunciado para hoy, una mínima de 20 grados, una máxima de 30. Y en Gualeguay, mínima de 16, máxima de 33. Muchos de ustedes seguramente en vacaciones están pensando qué hacer en los días venideros, irse de viaje, irse a la pileta, a la playa. Vamos a contar cómo va a estar el tiempo, al menos aquí en la capital provincial, justamente este tiempo que viene. 32 grados la máxima en el día de hoy, soleado, como bien les habíamos dicho. El viernes, mañana, el día tan esperado, viernes, viernes, 35 la máxima, y va a estar soleado. Y el sábado, atención, baja un punto la temperatura, 34 la máxima, y mayormente soleado para disfrutar. Así que vivir el verano a pleno, siempre se los decimos, disfruten, pero con cuidado. Adelante.